Yo creo que nuestros pensamientos autóctonos, originales, son muy poquitos. Son muy poquitos. La mayoría son todo lo que aprendes, todo lo que te enseñan, todo lo que piensa el mundo. Es un mar de pensamientos que te invade. Y cuando consigues liberar el espacio es cuando vienen pensamientos reales tuyos. Y a estos hay que agarrarse con uñas y dientes porque ahí es donde vas encontrándote. No siguiendo lo que te dijo papá, mamá o la sociedad o la iglesia o el colegio, sino lo que brota de ti. Empezar a ser un libre pensador, uno que va realmente observando las cosas y viendo qué es lo que para ti te vale. Que además es tuyo eso y no lo puedes imponer a nadie. Entonces vas formando como tu código. Y tu código ético incluso, tan importante. El código ético de cada uno debería estar siendo revisado todos los días. Pero es importantísimo. Eso tiene que ver con la coherencia también, ¿no? Con la coherencia. Y claro, cuando tú eres coherente con tu código ético, estás muy a gusto. Pero muchas veces tu código ético está formado por una serie de ideas que todo el mundo considera sagradas. Pero que son solo ideas. Solo son ideas. La amistad, por ejemplo, es una idea. Y si fallas a la amistad, horror. Has fallado algo sagrado. Me muero de culpa. La culpa, la culpa, ¿no? Pero la amistad primera es contigo realmente. Es la verdad. Porque muchos dicen, ah, no, que eso es egoísta. Esta palabrita, esta. Y relacionado a eso, justo, Manly, te quería preguntar, ¿cómo, primero, cómo empezar a quererse más uno mismo? Y cómo mirar más hacia nuestro interior y empezar a aceptarnos con todos nuestros aspectos, digamos, oscuros, luminosos, etcétera. Ah, claro, ese es el gran trabajo. Mira, yo creo que es una herramienta que ayuda mucho a quererte. Que es el niño interior, el trabajo con el niño interior. Porque, claro, tú no eres un niño ya, ni una niña. Pero hay dentro de ti el recuerdo de ese niño. Que es un símbolo. Es un símbolo totalmente. Y ese símbolo está totalmente conectado con tu corazón y con lo que hay en tu corazón. Si tú estás triste, va a aparecer la imagen del niño triste. Si estás alegre, va a aparecer alegre. Porque corresponde totalmente a la vibración energética que tienes emocional. Entonces, es mucho más fácil quererte a través de tu niño que a palo seco. Que tú te ves en el espejo y dices, las cosas que he hecho bien, las cosas que he hecho mal, yo qué sé. Y acepto unas, no acepto otras. Pero, claro, hay que darse cuenta que las que tú no aceptas, también son perfectas. Porque en aquel momento era el sumatorio de todo lo que había. Tuyo y de los demás que correspondían a cada situación. Entonces, hay un sumatorio de todas las frecuencias vibratorias de cada uno. Y en aquel momento era tu nivel de conciencia, tuyo y de los demás. Y por lo tanto, solo podía haber aquel resultado. Nada más. ¿Cómo voy resignificando toda esa información de heridas y de cosas positivas? No puede ser a través de la razón, porque no las recuerdo. ¿Cómo llego a esa información y resignificarla? Bueno, la información va surgiendo, porque nosotros estamos reaccionando siempre al espejo de fuera, continuamente. Entonces, todo lo que tú ves ahí fuera en realidad es tuyo. Es una regla fundamental, porque tú recibes todos esos estímulos. Pasa por toda la información que tienes dentro, tus filtros, tus prejuicios, tus creencias, y da un resultado. Pero realmente todo, la cocina es toda tuya. Lo que recibes son los ingredientes separados. Luego tú cocinas y el plato sale bueno o sale malo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!